Zapatos, zapatos, hay que ponerse zapatos Sí, 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 quiero ponerme zapatos Bien, bien, son buenos para ti Sí, sí, me encantan ¡Oh! Ves, ves, a Teddy le gustan también Un, dos, tres, casi listo como ves Sí, 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 me voy a ponerlos ahora Vamos, 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 me encantan ¡Sí! Gorra, gorra, hay que ponerse la gorra Sí, 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 quiero ponerme la gorra Bien, bien, es buena para ti Sí, 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 me encanta ¡Oh! Ves, ves, a Teddy le gusta también Un, dos, tres, casi listo como ves Sí, 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 me voy a ponerla ahora Vamos, 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 me encanta ¡Sí! Barras, barras, vamos a subir las barras Sí, 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 quiero subir las barras Bien, bien, son buenas para ti ¡Sí, sí, 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 me encantan! ¡Oh! Ves, ves, a Mono le gustan también ¡Un, dos, tres! ¡Casi listo! ¿Cómo ves? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Voy a subir las barras! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me encantan! ¡Tobogán, tobogán! ¡Bajemos por el tobogán! ¡Sí, sí, sí! ¡Quiero bajar ahora! ¡Bien, bien! ¡Es bueno para ti! ¡Sí, sí, sí! ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Ves, ves! ¡A Teddy le gusta también! ¡Un, dos, tres! ¡Casi listo! ¿Cómo ves? ¡Sí, sí, sí! ¡Me voy a bajar ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Columpio! ¡Columpio! ¡Empuja el columpio! ¡Sí, sí, sí! ¡Quiero empujar ahora! ¡Bien, bien! ¡Es bueno para ti! ¡Sí, sí, sí! ¡Me encanta! ¡Bum! ¡Ves, ves! ¡A niña le gusta también! ¡Un, dos, tres! ¡Casi listo! ¿Cómo ves? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ven! ¡Te empujo! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias!